Miremos si hoy, entre Kopp y Charles son capaces de marcar un gol. Aquí tienen a Kopp. La pelota fácil para Recio. Recio que la pone para Charles. El rebate. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Se acabó la sequía del Málaga! ¡Marca Charles! ¡Qué golazo acaba de anotar! En el equipo de Javi, gracias a la cara que se le ha acabado a David Moyes. ¡El delirio en la Rosaleda! ¡El remate de tijera de Charles Díaz! ¿Qué significa el primer tanto del Málaga esta temporada justificada a la celebración? El error clarísimo de Íñigo Martínez, clamoroso. El centro buenísimo de Recio. El control de Charles y la tijera desde el punto de penalti. Con toda la intención, con toda la potencia. Nada que hacer para Jerónimo Ruggi. Minuto 4 de la primera parte. Se adelanta el equipo local. Se adelanta el Málaga. Málaga 1-0 Real Sociedad. La plasticidad del tanto de Charles. ¡Gracias por ver el video!